En realidad no lo tenía planeado. Cuando entré a la carrera de diseño industrial pensaba que quería diseñar mobiliario, pero tuve una optativa que fue muy artística. Me encantaba la idea de poder tomar el diseño y hacerlo arte, llevarlo un poco más allá de producción en serie, poder hacer algo exclusivo, algo que enamore a tus clientes. Soy Beatriz Castillón Guinto, soy de Coahuila, llevo viviendo 14 años en Toluca y mi marca es Beatriz Quirú. Beatriz Quirú diseña joyería inspirada en México. Sus hábitos, su cultura, su arquitectura, la gente. También me inspiro en mis experiencias, en el amor, el desamor, prácticamente todo lo que pasa. A mí me gusta mucho tomar en cuenta las experiencias de la gente, tus vivencias y el sentimiento que tienen. Mi sueño es plasmar todo esto en una pieza de joyería que dure años y años. Se vuelve a historia. Terminé la licenciatura y empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Liberty New News en Lomas de Chapultepec. Ahí diseñaba joyería en base a modelos vintage. Al año decidí crear mi marca. En octubre de este año cumplo cinco. Cinco años con Beatriz Quirú. Lo inicié prácticamente en blanco, eran nada más mis ganas de hacerlo. Mi familia me ayudó mucho al principio de Beatriz Quirú. Siempre ha sido un apoyo emocional, económico, todo. En este año y cacho de Beatriz Quirú he crecido muchísimo gracias al apoyo de mi pareja. Para entrar a mi primera boutique, literal agarré mi colección en mis cajitas en una maletita y me fui a tocar a todas las puertas de la colonia Roma, del Valle, así. Las boutiques que me gustaban, iba y me presentaba. Hola, soy Beatriz, diseño joyería. Esta es mi marca, ¿te gustaría conocerla? Muchas personas me dijeron que no. Y hasta que encontré a B.C. Latelier, que está en la Roma. Actualmente es un punto de venta de Beatriz Quirú. Les encantó. Empecé como con algo muy ecléctico, inspirada en Mujeres Fuertes de México. Era realmente territorio desconocido. Y pues así fue el inicio. La diferencia es que ahora tengo cimientos muchísimo más fuertes. Afortunadamente la gente ya me busca. Eso me encanta, haber llegado a este punto. Pero sigue siendo un reto. Diario es un reto. En realidad yo creo que la inspiración está en cualquier cosa que se respira, que se observa, que se vive. Cuando diseñamos anillos de compromiso personalizados e inspirados en historias de amor o piezas especiales. Y nos gusta jugar un poco con tecnologías nuevas. Para el diseño de una colección entera, siempre empiezo por la pieza manifiesto. Que generalmente va a ser la más grande, la que tenga todo el concepto plasmado. Y de ahí voy tomando pequeños módulos para hacer piezas más comerciales. O que se puedan usar más fácil, que queden con un look más casual. Primero el boceto, después el plano de producción. Y en el taller junto con mis maestros artesanos, en una charola de asbesto, empezamos a dibujar con cada grapa de los cristales. Sin cristal, solo la grapa, las formas que queremos. Soldamos siempre por atrás. Después limpiamos, lavamos muy bien la pieza. Se mete al baño de níquel, níquel negro u oro, dependiendo de lo que vaya para la pieza y para el modelo. Y al final montamos cada cristal. Uno a uno se monta el cristal con un pegamento especial. Se espera que se seque y después se cierra cada uña, que son aproximadamente entre 4 y 6 por cristal. Realmente las combinaciones y las posibilidades son infinitas hasta donde lleve la imaginación. Tuve una portada en Marie Claire junto con Belinda. Fue un collar muy hermoso, estilo vintage. Con Beatriz Quirú he tenido exposiciones en el Senado de la República, en el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, representando a México y la tecenía y diseño en México. Y Forbes mencionó a Beatriz Quirú como una de las marcas prometedoras de diseño y joyería. Actualmente pueden encontrar Beatriz Quirú en mi página web, que es www.beatrizquirú.com. Hay pagos en efectivo y con tarjeta. Está todo el catálogo en stock y si no, lo podemos elaborar. Al igual que los pedidos especiales con un pequeño correo o por Instagram. Para los chicos que quieren emprender un negocio, yo les digo que nunca, nunca dejen que alguien les diga que no pueden. Crean en ustedes. Claro, hay cosas que no saben, las pueden aprender. Hay cosas que con el camino se van adquiriendo. Es muy importante siempre tener en mente la meta, el punto donde quieren llegar y una vez que lleguen, una más grande y así, y así, y así nos vamos. Todo el tiempo puedes estar dando tu 100, pero lo importante es saber en dónde enfocarlo. A mí me encantaría tener un showroom y boutique en Nueva York, estilo Lisa Sarser y Lulu Frost, lleno de creaciones que la gente vaya a visitarnos. Tener presencia en todos los lugares del mundo, muy ambicioso, ¿verdad? Me encantaría que todas las personas quisieran portar una joya Beatriz Quirú.